hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento les muestro uno de mis autos sidecats y aquí estrenando un nuevo escritorio para mis vídeos reviews les traigo este autito de la marca hot wheels el cual el cual lo compré hace ya un mes atrás lo compré precisamente en un supermercado acá en santiago de chile me costó bastante barato y siempre he querido tenerlo desde que lo vi por primera vez en internet y bueno en esta ocasión sin más que decir el vídeo review se trata de el lotus emira versión hot wheels bueno acá pueden ver hasta un poquito como yo ya le dije este es un lotus emira de la marca hot wheels y bueno podemos ver que bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi coche giran perfectamente se deslizan hacen que pueda deslizarse perfectamente bueno ahora para iniciar este vídeo review voy a ver vamos a ver ahora lo la información acá en wikipedia de este modelo y bueno como sabemos es el lotus emira está destinado a ser el último coche deportivo de la marca británica con motor de combustión interna porque como sabemos y también busca con este modelo descontinuar los modelos de con este modelo buscan descontinuar los vehículos de gasolina para dar paso solamente a vehículos de cero emisiones o sea vehículos totalmente eléctricos y bueno como sabemos debutó circulando precisamente en el año 2021 en el festival de la velocidad de goodwood y bueno como sabemos es el es el sustituto de los modelos elis exige y evora y además les sirve como yo ya dije anteriormente para la transición a ser a una marca automotriz totalmente eléctrica y bueno como sabemos su empresa matriz es la china gili que es la como sabemos es propiedad es propiedad de precisamente de este conglomerado automotriz multinacional chino y bueno la configuración que esté que tiene este modelo él es la siguiente como sabemos bueno pero primero unos datos generales como proyecto cuando era un proyecto inicial se presentó como type 131 se fabricó precisamente en head hell norfolk en gran bretaña precisamente donde está también el cuartel general de la marca lotus y se viene produciendo desde el año anterior o sea 2022 y bueno es un cupé de dos puertas y es un coche deportivo precisamente su configuración tiene ahora sí le voy a mencionar la configuración tiene motor central trasero transversal y además tracción trasera y bueno su planta motriz es la siguiente bueno posee dos tipos de motores posee un motor de cuatro cilindros en línea de origen mercedes amg modelo m 139 turbo de dos litros y también posee otro profulsor tipo b6 de origen toyota modelo modelo 2 grf sobre alimentado que tiene 35 litros y bueno tiene como potencia entre 372 a 406 cv lo que equivale a 367 a 400 hp lo equivalente también a 274 a 298 kilowatts como par motor tiene 430 newton metro y y tiene y lo que equivale a 317 libras por pie de torque y bueno posee discos ventilados y perforados posee usa neumáticos marca michelin pilot sport cap 2 de 20 pulgadas y también y también y también en neumáticos y el f1 super sport marca gucciar precisamente y en la parte delantera tienen tienen 235 por 35 y en la parte posterior 285 por 35 y bueno su dirección posee cremallera y piñón y es de tipo hidráulica tiene sus transmisiones pueden ser o manual o automática ambas de seis marchas de seis velocidades y también posee una de doble embriague que de ocho marcha ocho velocidades bueno como velocidad máxima tiene 290 kilómetros por hora tiene como aceleración de 0 a 100 4,3 segundos bueno y y su máximo rival es el porsche el porsche caiman quiero decir el porsche caiman es su rival y como yo ya dije anteriormente los lotus elise los lotus elise exige y evora son sus son sus predecedores y bueno bueno eso es todo lo que sé en cuanto a algunos de los datos técnicos de este de este modelo y bueno bueno acá pueden ver a este coche podemos ver que el color que predomina en este vehículo es el color azul bueno podemos ver que sus llantas son en cromado plateado aunque ya no se nota mucho en en algún en alguna parte los cromado plateado porque los tenía por mucho tiempo guardados en una lo tenía por mucho tiempo guardado en un en mi banano y cerra y se rasparon la se le raspó el cromado precisamente y bueno a pesar obviamente esto a pesar de que es un un producto nuevo bueno bueno podemos ver que tiene simuladas sus puertas podemos ver que tiene simulado detallado su faro sus luces podemos ver que la punta del capó en la punta del capó está obviamente el logo de la marca lotus bueno podemos ver que tiene sus tomas de aire y su parrilla también simulada podemos ver que bueno no tiene retrovisores aunque en el modelo real los retrovisores los sustituiría los sustituiría por unas pantallas de de visión trasera bueno podemos ver que podemos ver que tiene simulada la parte la parte lo que es la sección interior como por ejemplo sus asientos su manubrio o volante como quieran decir así como su tablero bueno podemos ver que tiene podemos ver que también tiene simulado su techo el motor también lo tiene simulado bueno podemos ver que ahí se puede ver la tapa de lo que es el depósito del tanque gasolina del tanque combustible bueno podemos ver que tiene sus pilotos o luces como quieran decirle simulados en color rojo con el nombre de la marca lotus también también detallado bueno tiene tiene simulados también los los tubos de escape o salida de escape o escape como quieran decirle así como también lo que es el espacio para la matrícula o la patente como quieran decirle también tiene simulados también los los tomas de aire laterales muy 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 bonito este este autito y bueno hay también podemos ver que el capó el maletero también tiene simulado sus tomas de aire y bueno eso todo lo que eso todo lo que entienden de este de este autito y bueno bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hot wheels así como también a los fanáticos de la marca lotus a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos die cats o de otras marcas automotrices de auto deportivo o a los fanáticos de vehículos de vehículos de todo tipo también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije anteriormente este lo compré en un supermercado acá en santiago de chile no me costó bien barato pero no me acuerdo bien cuánto me costó pero lo compré ahí precisamente y bueno y ahora y ahora no sé exactamente cuando voy a comprar otro hot wheels de hecho he visto el aston martin b12 van b12 spister también en venta lo vi en el persa bio bio y también lo vi en otro supermercado pero no sé cuándo me lo voy a comprar y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao